Coloca Fobiste 10 mil millones de pesos en certificados bursátiles, fiduciarios. Los recursos serán utilizados para fondear hasta 13 mil 600 financiamientos hipotecarios en beneficio de los trabajadores. El Fondo de la Vivienda del Issste Fobiste colocó 10 mil millones de pesos en estos certificados con lo que además de confirmar su fortaleza financiera, dice está otorgando y está garantizando el otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado. La colocación de estos instrumentos en la Bolsa Mexicana de Valores se realizó bajo el amparo del Programa de Financiamiento 2021 del Fobiste, el cual contempla 20 mil millones de pesos de financiamiento mediante la emisión de los CBF con el respaldo de las hipotecas.